¿Qué preocupa la salud de Silvia Pinal tras ausentarse en polémica obra teatral? Silvia Pinal, primera actriz, ha dado mucho de qué hablar tras regresar a la actuación con la obra Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita? Y es que para muchos ha sido una falta de respeto para su trayectoria y su persona, pues aparece presuntamente con dificultades para hablar y moverse. Por ello, en medio de dichas críticas, la polémica continúa. Ayer se dio a conocer que la famosa no aparecería en los escenarios debido a problemas de salud. Fue durante la segunda función para el público en general, en donde se informó que la primera actriz se ausentaría, pues no se sintió bien y no querían exponerla. Fue el actor Carlos Ignacio quien hace el papel de Lobo Feroz, el encargado de informar que Silvia Pinal no estaría en la función, pues se le había bajado la presión y no querían arriesgarla. En el escenario, el actor mencionó lo siguiente, gracias por su presencia, gracias por su espera, desgraciadamente tenemos un problema atrás. La señora Silvia Pinal no se puede presentar hoy porque debido a toda la emoción, le bajó la presión y el doctor le recomienda que no se presente. Así mismo detalló que la persona encargada de suplirla sería Norma Lazareno. Como era de esperarse, el anuncio prendió las alarmas entre los seguidores de la primera actriz, pues en los últimos años ha presentado varios problemas de salud. Hasta el momento se desconoce cómo se encuentra la primera actriz y madre de Alejandra Guzmán. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.